Los derechos humanos siempre lo decimos, no se limita a la lucha en contra de la impunidad. Los pilares Memoria Verde y Justicia han sido pilares refundacionales de nuestra patria. Pero a partir de ahí tendemos los puentes necesarios para el cumplimiento de los derechos humanos de la actualidad y que está ligado a la ampliación de derechos que viene planteando la Presidenta hace mucho tiempo. Y para ello se necesita capacitación. La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, implica una capacitación y para ello estamos llevando adelante este acta compromiso, estamos llevando adelante esta iniciativa que tiene que ver con municipios comprometidos con los derechos humanos, también para dar respuesta a sectores de la sociedad que pretenden limitar temporalmente los derechos humanos como si fueran una teoría en desuso. La posibilidad de generar una red de municipios vinculada a la temática de los derechos humanos habla de la etapa histórica que estamos viviendo, me parece que es profundizar una política de Estado que por supuesto está en el nivel nacional hacia lo más profundo de lo que es la gestión que son los municipios, quienes tienen el contacto más cotidiano con los ciudadanos. Una nueva clase de dirigentes que empezó desde hace mucho tiempo, sobre todo con Néstor y Cristina, empezó a visibilizar y a sociabilizar esta cuestión. Y los derechos humanos, indudablemente, son tan importantes como la vida misma de uno. Si no tenemos esos derechos, aquellos que se escondieron por mucho tiempo en los pueblos fue peor todavía porque esa cultura del no te metas, de la desidia, de que lo que no me pasa a mí no existe, la verdad que nos perjudicó mucho. Hoy abarcar este tema para nosotros es muy importante. Este tipo de actividades para nosotros desde el punto de vista de una pequeña población joven es importante porque desarrollar este tipo de actividades en las comunidades servirá para poner en contacto a la juventud en parte de esa historia que es nuestra y poder incorporar toda la cuestión de los derechos humanos hacia adelante en la comunidad en general. ¡Gracias!